Hoy tenemos un jurado de lujo, así que participación de estudiantes, de los criadores, un día de lluvia, espectacular. Es una diferenciación subjetiva que le hace un personal idóneo en la cría de ganado bovino. Es un solo jurado que clasifica según lo que él ve del animal en este momento. Entonces, según el criterio de cada uno de los jurados que participan en la prueba, va diferenciando a los toros por su criterio en selección de toros. Lo que decimos siempre, él está viendo la foto del toro, él no está viendo la filmación. Él ve el dato del toro, que es ganancia de peso en este caso, circunferencia y crotal, y el toro, y nada más. Entonces, todos los otros índices que medimos en la prueba van al índice final, pero no se tienen en cuenta en cada una de las juras. Lo que más valoro es que las cabañas traen toros. Vienen acá a competir sin ningún... no sé si competir acá. Yo creo que más a compartir. Y eso creo que es lo que más valoro. Bueno, hay toros que estaban con 15 meses, tenían arriba de 35 circunferencias crotal, a mí me encanta. Que estaban los datos de peso al nacer, que estaban con las ganancias de peso a pasto hasta ahora. Que nos encontramos con el lote uno de unos toros espectaculares. Y lo primero que mirábamos las patas, o sea, los aplomos, perdón. Perdón los campechanos. Pero los aplomos, que pueda reproducirse en los campos. Si el toro no se reproduce en los campos, no. Después con formación carnicera, hay que ser un toro con formación carnicera, que tenga buena circunferencia crotal, que las ganancias de peso hayan estado arriba del 50% de la población. Dejamos algunos toros con un poquito menos circunferencia crotal, fijándonos un poco la edad, porque había casi 3 meses de diferencia de edad. Pero hoy yo veo que tenga muy buen aplomo, caracteres sexuales secundarios, porque el toro tiene que ser un toro, y que sean carniceros. O sea, toros bien profundos. Y algo muy importante, nosotros hoy dijimos que íbamos a hacer un orden, como si fuese un lote para venta, y la pigmentación es un carácter muy importante para nosotros. Y siempre priorizamos ese carácter, capaz que en cuarto, pero lo priorizamos mucho. ¿Qué importancia le das a la mansedumbre? Es una de las virtudes más grandes de la raza. O sea, que si metemos toros al rodeo con exceso de carácter, y no el carácter que corre dentro de la manga, sino el que encara, el agresivo, es un problema. Y para mí la raza debería, o lo ha hecho toda la vida, y lo tenemos que seguir haciendo, descartarlo directamente. No sé si te pongo en un compromiso, pero estos 19 toros son de la región centro-oeste. Si haces una evaluación comparándolo con otras zonas del país, dentro de la raza Hereford, ¿cómo lo ves? Lo veo de punta. Para mí son toros de punta. El grupo 1 a mí me encantaron. Podrían ser cabezas remates igual que cabaña. Caracteres más, caracteres menos, pero son toros de punta. El trato que tienen los animales, entraron el 20 de diciembre. Están todos juntos, están con el mismo sistema de alimentación que tenemos en el campo. Se les hace un seguimiento diario de los animales para controlar que no tengan ningún tipo de problemas. Estos animales en realidad no se tocan, se ve si tienen algún problema y se acude a esa urgencia y nada más. Pero no se les hace correcciones de peso, uña, no se les hace bloqueería. No se van preparando para la época de septiembre del remate. Simplemente van transcurriendo los días. En la prueba se les van haciendo las mediciones de carcasa, de peso, que son seriadas las de peso, de calidad seminal, etc. Pero dentro del mismo sistema del campo, o sea, no se altera ese sistema. El sistema de alimentación es diario, pero no se modifica. Se modifica, sí, a medida que van aumentando el peso y se va ajustando la dieta. Pero es un sistema de alimentación a corral, en el cual se le da una ración en base a deshilo y maíz. Todas las medidas las tomamos del centro de reproducción y vienen los alumnos de la escuela de grado, que son de veterinaria y agronomía. Vienen a participar de distintas áreas. Son invitados semanalmente y vienen y participan en el control sanitario, calidad seminal. Cuando hacemos la ecografía de carcasa también participan los alumnos, estudiantes. Así que sí, es bastante concurrido en ese sentido.